Bueno y por 98 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto conocido como Ley Amor de Papá que establece la tuición compartida de los hijos de padres separados. Bueno, uno de los principales puntos de esta iniciativa establece que el cuidado personal de los hijos pueda ser determinado por un juez de manera igual para ambos padres, sin preferencia necesariamente para la madre. Bueno, vamos a conversar sobre este proyecto que todavía le resta algún trámite en el Parlamento. En este momento establecemos contacto con la senadora de la Democracia Cristiana, la senadora Soledad Alvear. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, senadora. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Aquí estamos en el Senado. En primer lugar, usted celebra, me imagino, la decisión adoptada y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, y además es una buena noticia porque también se aprobó ya en el Senado. Se aprobó por 30 votos a cero, así que estamos ya con la ley despachada en el Congreso Nacional y es una excelente noticia porque para este domingo, que es el Día del Papá, hemos logrado aprobar una ley que va a ser un tremendo regalo para todos los papás de Chile. Senadora... Es el mejor regalo. Sí, claro. Quiero justamente que abramos ese regalo y que entremos en la discusión. Me imagino que mucha gente está interesada en conocer los alcances. ¿Qué fue exactamente lo que se tramitó, lo que se aprobó? Y me gustaría también preguntarle cuál es el contexto de eso, qué es lo que había antes de esta ley y qué es lo que esta ley va a entrar a modificar para tenerlo bien claro. Mire, regía en nuestro país y rige, porque falta todavía la promulgación y la publicación de esta ley en el diario oficial. ¿Qué es lo que rige hoy? El Código Civil del año 1855 de don Andrés Bello, que concibió que el padre fuera el proveedor de la casa, el que entregase el dinero y mantuviese la casa, y que la mamá fuera quien cuidara a los hijos. Eso ocurría en el año 1855. Pero la situación ha cambiado enormemente. Felizmente hoy los papás están mucho más comprometidos con la responsabilidad del cuidado de los hijos. Y por otra parte, la mamá ya no está con la única responsabilidad de cuidar a sus hijos, sino que hay un número significativo de ellas que trabaja fuera del hogar y hay muchas de ellas que son el único sustento de las familias, porque son mujeres jefas de hogar solas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este cambio? En primer lugar, siempre en caso de separación de los padres o ruptura de la pareja o ruptura del matrimonio, los hijos siempre quedaban en manos de la mamá. Y eso era así porque se concedía que era la mamá la que estaba a cargo de los niños. Pero lo que cambiamos en este caso es que sea el interés superior del niño el que debe tenerse presente para resolver quién queda a cargo de los niños. Lo cual no significa que el otro padre o madre quede exenta de responsabilidad. No, queda con los mismos derechos y obligaciones. Pero ¿dónde queda mejor el padre, el niño? Eso es lo que va a resolverse. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve de común acuerdo en la pareja. Ellos van a resolver, mira, es mejor que quede contigo y yo voy a seguir, qué sé yo, manteniendo o entregando tal cantidad de dinero, pero al mismo tiempo yo voy a verlo, voy a venir a las tardes, voy a hacer las tareas con ellos, yo lo voy a pasar a buscar los lunes, miércoles y viernes. En fin, eso se resuelve como un acuerdo en la pareja. Ahora, si no hay acuerdo en la pareja, se recurre al tribunal de familia y será el tribunal de familia atendiendo el conjunto de antecedentes que se tienen a la mano quien resuelva con quién debe quedar el hijo atendiendo al interés superior del niño. Entonces hay dos principios, el interés superior del niño por una parte y la corresponsabilidad de los padres. Ya se olvida de que el padre es solo proveedor y que la mamá está a cargo de los niños. Por Dios que es duro para una mujer también el que esté los siete días de la semana, día y noche, durante los 365 días, a cargo de los hijos sin que tenga un minuto para que otra persona, el papá de los niños, haga las tareas, alguna vez le enseñe a lavarse los dientes, a bañarse en la noche, a darle la comida, a llevarlo a la escuela, etcétera, etcétera. Lo que es la cotidianidad que es muy agotadora porque no le deja ni un minuto a la mamá para poder, no sé, descansar un rato, poder tener un minuto para ver televisión, tejer o dormir, una siesta, ningún minuto. Entonces se comparte lo que es el cuidado y la responsabilidad de los hijos y eso es algo fundamental para los hijos porque cuando hay separación, cuando hay separación, la separación es un duelo para los niños. Pero al mismo tiempo, cuando empieza, después de este duelo, un botín de cambio entre el mamá y el papá, porque yo te doy alimento y tú me das visita, la verdad es que esto es un drama. Entonces esto tenemos que evitarlo con un acuerdo entre los papás y si no se produce, se resuelve por el juez tomando en consideración con quién queda mejor el niño. Y eso es lo que quiero que podamos profundizar porque, bueno, lo cierto y todos sabemos que más vale, cierto, un acuerdo previo antes de tener que resolverlo ante los tribunales. Y por lo general, cuando hay acuerdo, fin de semana por medio, la tuición es compartida, cierto, algún día en la semana, el padre tiene la posibilidad de tal vez ir a buscar a los niños al colegio, ir a visitarlos en la casa donde ellos viven, cuando hay algún acuerdo de por medio. Pero cuando se llega al tribunal de familia y el juez es el que decide cómo va a ser el criterio ahora, qué va a pesar a la hora de decir con quién van a vivir los niños. Claro, bueno, ahí se tiende el interés superior del niño. Yo voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo real, por supuesto que no voy a dar los nombres de las personas, pero es un ejemplo real del día de hoy. Un matrimonio con tres hijos, ella se ganó una beca para ir a estudiar fuera del país, a Estados Unidos, ella se fue a estudiar fuera del país, de como un acuerdo, un año, y ella se enamoró de otra persona allá, y decidió separarse de su marido y quedarse en Estados Unidos con su nueva pareja. De acuerdo a la actual ley, la que rige el día de hoy, los niños debieron irse con la mamá, pero los niños lo único que quieren es quedarse en Chile, esta es su casa, están en su colegio, tienen sus amigos, tienen sus padres, tienen su país, no conocen a la pareja a la mamá, no conocen a Estados Unidos, le da terroris a Estados Unidos. Entonces, en este caso la pareja se puso de acuerdo, están bien y los niños se van a quedar en Chile con el papá, y ella va a ir a verlo, los niños los van a llevar a Estados Unidos en las vacaciones, en fin, hay un acuerdo. Pero supongamos que no existiese acuerdo, en ese caso, de acuerdo a la actual ley, la mamá tendría que llevarse a los hijos, con un perjuicio enorme a los hijos, porque los niños no quieren irse allá, no conocen a la pareja, no conocen el país, no conocen el idioma. Entonces, si esto llega a los tribunales y no se pusieran de acuerdo, ¿qué va a resolver el juez? Tiene que resolver de acuerdo al interés superior del niño, tiene que escuchar a los niños, tiene que averiguar si hay algún tipo de duda con profesionales, psicólogos, asistentes sociales, con quién va a estar mejor el hijo. Si hay algunas dudas respecto de la situación, bueno, interrogará testigo, averiguará, guarda los distintos medios de prueba, si hay sospecha de violencia o de maltrato infantil, hay formas de indagarlo, etcétera, etcétera, para llegar a la conclusión de cuál es el lugar donde van a estar mejor los niños. No puede ser una razón quien tenga mejores recursos económicos. No puede ser la única razón que tome el juez o la jueza al momento de terminar con quién deben quedarse los niños. Me queda una consulta muy breve porque queremos también consultarle respecto de otro punto. ¿A qué edad se le puede consultar a un niño derechamente y libremente con quién quiere quedarse y cuánto puede pesar el testimonio de un hijo o una hija en un juicio, por ejemplo, respecto de con qué padre se quiere quedar? Bueno, la verdad es que se puede consultar a cualquier edad. En este momento, incluso a niños pequeños de jardines infantiles se les consulta a través de métodos especiales, los hacen hacer dibujos, los psicólogos para los efectos de terminar, por ejemplo, si hay maltrato. Ellos pueden expresarse a través de esa vía. Si hay abuso sexual, eso lo pueden determinar a través de vía que los psicólogos pueden determinarlo, de manera tal de que si hay alguna sospecha en esa dirección, pueden también averiguarlo desde muy pequeño. Y esos son testimonios muy importantes porque en el seno de un hogar, ¿cómo se averigua en ese tipo de cosas con niños tan pequeños? Entonces, se puede hacer. Bien, pues queremos también llevarla a otro tema ya a favor del tiempo. Y usted lo sabe, hoy día ha ocurrido uno de los pasos importantes de la demanda que pesa contra nuestro país y que ha entablado Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Quisieramos preguntarle a ustedes con qué ojos ve esta medida interpuesta y también cómo ha reaccionado y cómo lo ha llevado adelante el gobierno de turno, cómo lo ha llevado adelante también la Cancillería. Mire, yo creo que Bolivia erró camino al presentar esta demanda en contra de nuestro país porque la situación ante la Corte es un proceso largo, un proceso que puede tomar cuatro años y la verdad que perfeccionar el acceso del mar a Bolivia sin soberanía podría haberse buscado sin recurrir a la Haya. Además, es bien incomprensible que se pretenda recurrir a una Corte para los efectos de obligar a un país a negociar. Es muy raro. Si existe un tratado firmado entre Bolivia y Chile después que había terminado la guerra del Pacífico, que fijó los límites y que fue conversado, dialogado, aprobado por ambos congresos, negociado por un canciller boliviano que después fue elegido presidente de la República. O sea, la gente acogió también el tratado en Bolivia que lo eligieron presidente de la República con posterioridad. Entonces, existe ese tratado que fija los límites. Entonces, un país puede ser obligado a una Corte a negociar. Las conversaciones pueden darse a nivel bilateral, sin duda, pero es muy raro que le hayan recurrido a la Corte. Ahora, lo que corresponde ahora es, bueno, seguir adelante este proceso. Yo espero que esto se haga sin estridencia, sin aprovechar épocas electorales, que puedan existir en uno o en otro país para elevar nacionalismo. Yo creo que tenemos claridad nosotros que tenemos un tratado, que no podemos estar obligados a negociar por una Corte, que tenemos toda la legitimidad como país de tener una política exterior muy coherente de respeto a los tratados internacionales, la resolución pacífica de las controversias, etc. Nos respalda una política exterior en esa dirección. Y por otra parte, también conformar un equipo jurídico potente. En este momento está nombrado el agente Bulnes. Yo espero que la conformación del resto del equipo sea algo consensuado. Recuerdo que la expresidenta Bachelet, cuando Perú interpuso la demanda en contra de Chile en su momento, discutió con la oposición de entonces, porque ya le restaban algunos meses al gobierno de la expresidenta Bachelet, lo mismo que ocurre con el actual presidente Piñera, consultó con la oposición de entonces el nombramiento tanto de la gente como del resto del equipo, porque lo importante en esto es tener una continuidad en el equipo jurídico. Y yo espero que esto ocurra para que podamos tener, como es esta una política de Estado, una visión de Estado y un tratamiento de Estado para abordar desde los equipos hasta la visión con que se va a trabajar este tema que puede durar, como ya lo señalaba, una buena cantidad de años que trasciende al gobierno del presidente Piñera. Este no es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado que requiere el consenso y la unidad del país detrás de quien sea, cualquiera sea el presidente de la República. Bien, senadora, nos interesaba su opinión en ese tema como ex canciller. Muchísimas gracias por su tiempo y también por habernos comentado los alcances de esta ley que ya debe ser promulgada en favor de la tuición compartida. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas tardes.